Yo le canto a sus mujeres, a sus praderas y flores que son como talismanes, el amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti